Bueno, estamos llegando a Playa Grande, un saludo para todos los que van a ver este video Conozco a usted por qué le dicen Playa Grande Miren como está el ambiente acá, de un lado, de un lado Es un tema bien raro Ahora sí vamos llegando ya Lleva a Tomada Tiene el ambiente Es muy bonito Es un clima templado, un clima Mucho frío Cuántas horas llevamos? 8 Al menos yo salí a las 3 y media de Villanueva Y son las 1 y cuarto Llevamos 8 horas volando llantas desde la capital hasta acá Está bastante retirado Bastante, bastante retirado Pero vamos a cumplir una misión que se nos ha sido encomendada de parte del padre Y vamos muy contentos, gracias a Dios, acompañado aquí de los siervos Un poco cansado el viaje, pero alegre Con la compañía, el respaldo de Dios Nos ha guardado, nos ha traído en paz Hasta acá ya casi estamos llegando Hasta acá ya casi estamos llegando Hasta acá